No es tiempo de recular, ni de vivir, de leyenda. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta... Vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela, que aprendí de casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos. Dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida. Padria, patria querida. Padria, patria querida. llamado Chávez, que es el potro que cabalga con los sueños libertarios de nuestros antepasados. Y entre ellos se cumple aquella gran profecía del indio Tupac Katari, que frente a la muerte dijo de que él sí moriría, pero que multiplicados en millones volvería. En nuestros genes estás, es la estilpe en aborigen, que en la sangre, que en la sangre está presente. Es América y su gente, esta vez mucho más fuerte, pues América se une, renovando a un continente. Oh América, quien te tendrá siempre presente, a su hijo Hugo Chávez, comandante. Hasta la victoria siempre, el pueblo sigue adelante. Chávez vive, la lucha sigue, 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 sigue, Chávez vive, la lucha sigue, sigue. ¡Todo es mi amor! ¡Patria! Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para siempre.